¡Hombre gente! ¡Muy buenas a todos! Y que chicas, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a una nueva nuclear en Extremo Vosotros ya sabéis, hace tiempo Hace cosas de 2-3 semanas subí un vídeo Diciendo que Extremo era una maldita mierda Un vídeo en el que yo estaba pues bastante Enfadado, enojado, como queráis, con la mierda Del modo de juego de Extremo Y el otro día en Black Ops 2 pues me puse a jugarlo Y pues me salió esta buena partida, digamos esta nuclear Que podría haber sido en 3 minutos 2 minutos y medio, exagerando Pero se va la gente, como ya sabéis Black Ops 2 la gente se pira y se queda en 4 minutos 2 minutos y medio, no he recortado nada Lo único que he recortado es cuando acaba la primera parte Y empieza la segunda, que creo que es tiempo inútil Que nadie quiere ver y que se puede recortar Fácilmente, así que se queda en 4 minutitos Y medio, más o menos, bueno Black Ops 2, la verdad es que ahora le estoy dando bastante cañita al Black Ops 2 Y sobre todo es que esta nuclear Es con la Scar H, si no recuerdo mal En el Warfare 3 se llamaba Scar L Y en este modo de juego, bueno en este modo En este juego se llama Scar H Y por qué no la N-94, pues no sé Realmente ahora la Scar H también revienta bastante Bueno, ahora y siempre, aunque antes Reventaba menos, yo la revienta más Pero la Scar H también es un arma bastante pepino Y más en extremo Porque, no sé, me gusta más Y parece que la revienta más No sé, por cura estética Y por cambiar un poco Pues me puse la Scar H Y no preguntéis más, malditos pesados Ya está, punto, pelota Yo creo que se hace más entretenido Ver diferentes armas A ver siempre una N-94 O una MP7 O una MSMC Cosas así, pues Por cambiar un poco Me puse la Scar H Yo creo que es más entretenido Como veis Éramos un grupo de seis Estaba pues bastante gente de Zark Estaba yo con Vicens también Que más de gracia Porque nos sacamos Los dos Vsats primeros Creo que fueron nuestros Y hicimos la coña en plan Vamos, los comentaristas Somos los más buenos Y no sé qué Bueno, cosas nuestras Ya que, bueno Nosotros somos comentaristas Y nos sacamos los dos primeros Vsats Y los demás creo que eran jugadores de Zark Y bueno Hicimos la tpeca coña Que haría todo el mundo Yo creo Veis, estoy pillando el respawn de Charlie Porque al haber cinco Eran todos unos cebados Y como entraba mucho Pues constantemente cambiaba el respawn Y como si yo me voy ahí No me iba a comer un colín Pues fui listo Y me quedé por aquí Pillando un poquito el respawn Ahora podéis observar Que es uno Aquí me sacó el inexorable Y por esto Es el tiempo que pierdo Que podría haber sido Una nuclear muchísimo más rápida Pero como es uno Ahora veis que se unen por fin Pues pierdo bastante tiempo Y como veis Mataba Lo mataba Nacía en ese lado Se metía mucho Y volvía a nacer aquí Hasta que bueno Ahora se mete un compañero mío Y me jode todo el puto respawn Pero bueno Ahora por suerte Se unen seis Que me permite Pues mira Poder hacerme la nuclear Muchísimo antes Y poder sacarme la nuclear Que es por eso Que tiene el nombre De título De nuclear en extremo Con las caras Pues madre mía Pues porque es una nuclear Hay que admitir Que el respawn que hay aquí Es muy muy cebado El respawn este Que hay en la bandera de Charlie Y es que la cosa Es un juego Que el respawn Cambia bastante fácilmente Si te metes Aunque al menos Es un respawn Que si te metes Pues cambia ¿no? Que está bien No como en el Warfare 3 Que te metías Y cambia en algún sitio Pues aleatorio De todo el maldito mapa Y tú decías Pero madre mía ¿Cómo coño me ha matado aquí? Pero pues este juego Pues los respawns Los han hecho un poquito Más estabilizados Y el Vsat Pues permite que Si te matan Y te hacen un respawn malo Pues no puedas poner Las típicas excusas De vaya respawn Que la puedes poner Eso está claro Pero con el Vsat Pues como que Si estás con un amigo Y dices Vaya respawn Más hecho Pues el amigo Siempre te suele decir Pero tío Si había Vsat ¿Qué me estás contando? Así que el Vsat Pues facilita un poquito más Esto de las quejas Y un poquito más Quitar estas quejas Bueno ¿Qué más contaros? Hoy es lunes Vaya puto coñazo El único día de la semana Que me acuerdo Y desde hacía ya dos semanas Ya casi casi No sabía que día estaba Pues bueno Y me acuerdo Porque hoy vuelvo a empezar Las putas Gracias madre mía Cajo en todo Mucha gente Debía empezar Hace la semana pasada Pero como yo acabé Un poquito más tarde Pues empiezo un poquito Más tarde también Es un poco lógico Y pues bueno Mañana me acuerdo Que es lunes Porque tengo que empezar Me tengo que levantar A las 7 de la mañana Vaya puto coñazo Hay que admitir Que es lo peor Lo que más odio Pero poco a poco Va quedando menos Para el fin de curso Y poco a poco Va quedando menos Para que me dedique más A esto de YouTube Y para hacer más El puto vago Que ya va siendo hora De hacer un poquito El vago Y de no levantarse A las 7, 8 de la mañana Como un maldito posieso A ir a clase Ya sentarte en una silla Y escribir Que no te gusta nada Por lo general Hay gente que le puede gustar En el colegio Y todo es aceptable Como por ejemplo A mí me gusta jugar a videojuegos O a otra persona Le gusta jugar al fútbol Pues todo es aceptable Pero yo creo que hay menos gente Que le gusta ir al colegio Porque tienes que estar 6 horas sentado en una silla Haciendo cosas que realmente Tú no harías Y diciendo Aprendiendo Digamos Pero realmente Todo el mundo sabe Que en el colegio Más que nada No se aprende tanto Como podrías aprender tú mismo Así que nada más gente Aquí veis la nuclear Me saco 6, 7 imparables No lo sé Porque no lo veo de relevante Y tampoco puedo ver Los imparables que me saco Porque dejé de grabar Así que nada Este ha sido mi comentario Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más Blackos 2 Recordad dejar vuestro like abajo O vuestra suscripción Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Yo soy Ampeter Un saludo a todos Y nos vemos mañana En el Road to Gold Si lo grabo Y si no Pues nada Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!